Vale, bueno, pues nada, vamos a estar unos momentos en silencio y luego pues vamos a arrancar, si os parece, ¿vale? Gracias. 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 Para tener el cuerpo relajado, que la mente esté despierta, asegurémonos también de una postura mental, una actitud adecuada para esta actividad que emprendemos y especialmente abramos el corazón. No es difícil, basta con poner las noticias y mirar de frente el sufrimiento de los seres, viviéndolos como cercano, no como algo que sucede a otros. Sino viendo en cada uno de esos seres que sufren, a tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos. A menudo nos dice y recuerdo especialmente un curso que su primera frase fue, lo que el mundo necesita, la solución a todos los problemas es la compasión. Cuando de forma genuina generas en tu corazón ese deseo de que los seres no sufran, no puedes permanecer impasible, te esfuerzas en ayudar, te esfuerzas en dejar de dañar. Es que pueda crecer en nosotros esa fortaleza. Que ese sea lo que nos motiva en nuestras actividades, el poder aliviar, aligerar el sufrimiento de los seres. Y para tener esa capacidad necesitamos conocer nuestra mente, desintoxicarla de los venenos y especialmente de la actitud egocéntrica y de la ignorancia. Y poner un freno a todas esas manifestaciones de esa ignorancia y esa actitud egocéntrica, a todas nuestras emociones que perturban y que agitan la mente. Y podemos conseguirlo, para ello necesitamos de esta herramienta de mirar hacia adentro para poder identificar lo que tenemos, lo que nos causa sufrimiento a nosotros y a los demás y poder empezar a aplicar las fuerzas que se opongan y mirar hacia adentro y distinguir los factores que contribuyen a nuestro bienestar y al de los demás y cultivarlos. Es que se sea nuestra, lo que subyace al estar juntos ahora y si es posible que nos acompañe en todas nuestras actividades. Y bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy dedicaremos una parte para este cultivar la atención consciente, que ya en mayor o menor medida todos dedicáis algo de tiempo en vuestra vida cotidiana a desarrollar esa actitud consciente, esa atención consciente, que es muy saludable el que vayamos conquistando terreno al ser conscientes de lo que acontece. Y obviamente si no nos adiestramos formalmente dedicándole un periodo, unos minutos en nuestra vida diaria, pues difícilmente nos podrá acompañar a lo largo de nuestras actividades. Pero sí que habréis, confío que es de la experiencia de todos los que estamos aquí presentes, que el mero hecho de cultivar, de dar formalmente un tiempo en nuestra práctica a cultivar esa atención consciente, ya sea tomando la respiración como objeto, ya sea tomando el cuerpo, las sensaciones o la naturaleza de la mente, que eso nos ayuda a mantener como el piloto encendido a lo largo de nuestras actividades y de esa forma poder estar más atentos a lo que sucede y detectar a lo que nos pone en peligro a nosotros y pone en peligro a los demás sin permitir que eso crezca demasiado y que para cuando nos demos cuenta y despertemos de eso que ha acontecido en nuestra mente, todos sean cenizas a nuestro alrededor. Entonces vamos a dedicar unos momentos a ese desarrollo de la atención consciente, ya sea a través de observar la respiración o quizás también observando la naturaleza de la mente y luego pues bueno tengo algunas propuestas o algunas ideas y veremos por dónde va, especialmente teniendo en cuenta pues bueno la terrible, 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 terrible situación que ahora se está experimentando debido al terremoto. Entonces también quería hacer alguna práctica pensando en los que están ahora experimentando esa situación tan atroz. Bueno, pues entonces nada, vamos a empezar. Empezamos tomando conciencia del cuerpo. Nos aseguramos de que no haya tensión, que no haya rigidez. Podemos mentalmente recorrerlo desde la punta de los pies hacia la planta. Podemos mentalmente recorrerlo desde la punta de los pies hacia los pies hacia los pies hacia los pies hacia los pies. Podemos mentalmente recorrerlo desde la punta de los pies hacia los pies hacia los pies hacia los pies hacia los pies. Simplemente siendo conscientes de la vibración, de las pulsaciones, de la temperatura o de la tensión, que si la hubiera la aflojamos. Y tomamos conciencia de toda la parte en contacto o con el suelo o con la silla. Y seguimos recorriendo mentalmente con nuestra tensión la parte posterior desde el coxis, toda la espalda, la columna vertebral. Asegurándonos de que esté recta pero no rígida. Y siendo conscientes del roce con la ropa o la temperatura. Pasando por los homóplatos hasta llegar a los hombros. Y recorremos también por la parte delantera, desde genitales hacia el vientre y los costados. Sin reaccionar frente a las sensaciones más agradables o más desagradables. Simplemente tomando conciencia como testigos. Ascendiendo por el estómago hacia el pecho y clavículas. Ascendiendo por el estómago hacia el pecho y clavículas. Y hombros. Y llevamos la atención a las manos, los dedos. Y el contacto o bien de una mano con otra o con las rodillas. Affluja. Suéltala. Y mentalmente recorremos la palma de la mano por los dos lados, los dedos, las muñecas. Ascendiendo por los antebrazos Codos Parte superior del brazo En todo su contorno, también las axilas Y de nuevo los hombros Seguimos con nuestra atención, tomando conciencia del cuello Y recorremos la parte de atrás, desde la nuca Hacia arriba y hacia los lados Notando esa consistencia del cráneo O ese hormigueo que podamos sentir en algunas partes Hasta llegar a la coronilla Y también abarcamos con nuestra atención Desde la barbilla y las mandíbulas La barbilla y la barbilla Ascendiendo por el rostro Labios La lengua, el paladar Mejillas Y las fosas nasales Abarcamos también las orejas Los ojos Cejas Y ascendiendo por la frente Hasta llegar a la coronilla Y simplemente mantenemos la consciencia Del cuerpo De la posición La rectitud El peso Y Y Dirigimos la atención Hacia ese vaivén De la respiración Como se expande Y contrae Pecho y abdomen Al inhalar Y al exhalar Y Y Y Y Gracias. 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 Se desvía hacia una sensación, un sonido, un pensamiento, simplemente déjalo pasar, suéltalo, afloja la tensión y vuelve de nuevo a sentir y a ser consciente de esa expansión y contradicción, ese va y ven de la respiración al inhalar y al exhalar. Gracias. Sin pelear con los pensamientos, atento a detectar la distracción, como la mente se revela o se aburre o tiene expectativas y entonces empieza a elaborar simplemente conscientes del momento presente. De la respiración, de cómo se expande el pecho, el abdomen con cada inhalación y se contrae con cada exhalación. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Me podéis salir de la meditación? Cuando se le coge el gusto, ¿verdad? Hay que cortar, ¿no? Ya sabéis que es el momento adecuado, cuando se le coge el gusto y no cuando ya se está demasiado, ¿vale? Eso es importante también. Entonces, nada, no sé si hay algún comentario que queráis hacer respecto a cualquier cosa que os llame la atención y que tenga que ver con lo que estamos haciendo en estas sesiones. Y, bueno, espero que los que os habéis ido incorporando, por ejemplo, tú, David, que te conocemos de estas últimas clases, o Loreto, si habéis empezado a incorporar en vuestra vida cotidiana algunos pequeños periodos para la meditación. Y si es así, ¿qué dificultades o cómo lo lleváis? ¿Queréis compartir algo? ¿Hablo yo? Y, Loreto, si vas a compartir tú, ¿te importa que salga tu imagen o prefieres que solo sea la voz? No, da igual. Vale, pues tú decides. Vale, ok. Bueno, Loreto, pues cuando quieras, comparte. Yo llevo desde enero, ya desde principio de año, antes de ir a a Naharjuna fui la primera vez en diciembre. Estoy, hago yoga y luego sí que medito 10-20 minutos. Perfecto. Y la verdad es que medito mejor por las mañanas que por las tardes. Eso lo he notado un montón. Me cuesta muchísimo más concentrarme por la tarde y encontrar el momento o la paz. por la tarde mi mente ya está totalmente de cuerpo cansado y la mente como muy sucia. Es cierto. Creo que no eres la única que tiene esa experiencia. Y, de hecho, sí suele ser como bastante saludable y recomendable arrancar por las mañanas con un pequeño periodo de 10-20 minutos de meditación. Porque efectivamente nos levantamos del sueño, ¿vale? Todavía no hay tanta información que entra inconscientemente a nuestra mente. Y claro, pues tenemos como una mayor claridad en esos momentos. Por eso, es verdad que, claro, la dinámica de cada uno de nosotros, pues bueno, puede variar y sobre todo si se tienen hijos, para qué la broma, supongo yo, el tener que llevarlos a donde quiera que sea. Y pues no es fácil. Pero si se puede conquistar el, por ejemplo, igual que se dedica un tiempo pues para la ducha y el aseo personal, aunque sean solo 10 minutos para estar con uno mismo en silencio y mirando hacia adentro, la verdad es que luego tiene un buen eco a lo largo del día. Eso va a facilitar bastante que arranquemos con mejor pie, por así decirlo. Y aún así, cuando se va, cuando nos vamos adiestrando y cultivando ese hábito, pues también se va a tener más capacidad de que incluso, aunque pues ya vaya avanzando el día, ya tenemos, al haber saboreado algo, ¿no?, durante esos pequeños periodos que nos dedicamos a mirar hacia adentro, al haber saboreado algo esa experiencia, pues nos va a facilitar el poder recurrir a esa experiencia a lo largo del día con mayor facilidad, cuando quiera que le podamos dedicar un tiempo. Y como, no sé si os lo compartí a vosotros, yo creo que sí, pero ya no lo sé porque son varios grupos, pero incluso en lo cotidiano, en las actividades cotidianas, si, por ejemplo, en la jornada laboral, que son, pues yo que sé, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o las 2, o lo que sea, si se puede hacer algún pequeño cortacircuito de decir, bueno, incluso te pones la alarma de coger y decir, vale, un minuto, un minuto a lo mejor cada dos horas, o cada hora, si quieres, simplemente un minuto de estar en silencio y ser consciente de, por ejemplo, de la respiración o ser consciente del momento presente, como intentar mirar hacia dentro, o sea, dar la vuelta, hacer ese paréntesis que normalmente estamos muy acelerados, con mucha información y apenas nos damos cuenta. Entonces, si vamos como creando esas pequeñas islas de protección y de ser conscientes, pues yo creo que puede ayudar también mucho. Esa, por lo menos, ha sido mi experiencia y, bueno, pues creo que la de algunos también, me parece. Y tú, David, ¿hay algo que quieras que te venga bien compartir al respecto? Y si tu imagen no quieres que salga, nos lo dices, pero si no, pues ok. No, sin problema, con mucho gusto. Sí, un poco como lo que te estoy incorporando el hábito, más bien por las mañanas, porque igualmente por las tardes, tarde-noche, pues cuando lo intento, pues me relajo tanto que tengo la mente con lo suficientemente vívida o lúcida y quizás pues trabajar, por mi parte, un poquito más la regularidad, ¿no? Sí. Por ahora estoy, pues sí, 20-30 minutos por las mañanas cuando me despierto e incorporando el hábito poco a poco. Sí, lo de la regularidad que has mencionado es muy importante, ¿vale? Y, bueno, también para ser, o sea, claro, si nos ponemos a lo mejor objetivos muy grandes, pues hombre, porque a veces, vale, uno va, pues como, que va disfrutándolo tal y que cual y queremos más tajada, ¿no? Pero acabamos también un poquito indigestos, ¿no? Entonces, es bueno ponerse objetivos, aunque sean más, no sé, que podamos invertir, que podamos realmente llevarlos a cabo, pues a lo mejor periodos de 10, de 20 minutos, media hora está bien, pero hay que ir creciendo poco a poco en el sentido de que a lo mejor puede ser mucho empezar con media hora, pero sobre todo decir, vale, 20 minutos, pero lo hago todos los días, ¿no? Asegurarnos eso, porque de esa forma no nos frustramos si luego no lo continuamos y nos ponemos metas asequibles. Eso es importante. Y es verdad que es comprensible que, claro, a lo largo del día, cuando ya volvemos a casa, pues sofá, básicamente. Y entonces, ella se está demasiado cansada a veces y es fácil y, claro, que la mente no esté tan vívida, tan lúcida. La Mayese decía también eso de que cuando se está demasiado cansado es difícil meditar. Entonces, creo que en algunos textos suyos hablaba de que, bueno, pues que lo que se puede hacer es, por lo menos, se descansa y mantén. Y algo que sí que se puede hacer es la mente del regocijo, ¿no? El pensar en las cosas buenas de los demás, ya sea de gente que conocemos, como de otras personas que hacen el bien a los demás, el regocijarnos de las buenas actividades y de las buenas cualidades de los demás es también algo que lo podemos hacer sin necesidad de estar ahí tensos en la meditación, simplemente desde el sofá y ya vamos creando hábitos también muy saludables en nuestra mente. Nos daba muchas opciones para aprovechar cualquier momento del día. Que poco a poco, realmente, en la medida en la que vamos ganando terreno a ser conscientes, pues vamos a poder saber sintonizar muchas de nuestras actividades cotidianas, el aseo personal, el caminar, el comer, nuestras relaciones sociales, pues vamos a saber ir rentabilizándolas y que vayan más allá de la mera relación o de la mera actividad que solo busca el beneficio inmediato y personal, sino poder darles una dimensión mayor. Y eso es algo que poco a poco podemos ir aprendiendo e ir aplicando hábitos en nuestra vida. La mazopa Rinpoche, por ejemplo, en todos los cursos, que ojalá pongáis vosotros también hacer algún curso alguna vez con Rinpoche, pues siempre nos da como pautas recordatorios para acompañar en nuestras actividades cotidianas, como por ejemplo cuando te lavas, pues puedes pensar que ojalá que estás limpiando las impurezas de tu mente y que también que puedas estar limpiando las impurezas de los demás. O cuando hacemos la comida o comemos, pues que pensamos de dónde vienen todos estos alimentos, del esfuerzo tan grande de tantos y tantos que han colaborado para que esto llegue a nosotros y que bueno, pues pensemos en que gracias a esto podemos mantener nuestro cuerpo saludable y que de esta forma podamos devolver la bondad que hemos recibido. O sea, es poder ir acompañando con mentes virtuosas en las actividades cotidianas y eso es algo que poco a poco también podemos ir aprendiendo. Y es importante así para mantener esa actitud consciente. Pues muy bien, muchas, muchas gracias. Entonces, si os parece, pues ahora vamos a dedicar otro pequeño tramo a la meditación. Y bueno, estoy, no sé por dónde saldrá. Vale, por un lado, claro, dado, es decir, la situación, quiero decir, a todos, supongo, por lo menos aquí en Europa, yo no sé, ahí en México, Edgar, si está también todas estas imágenes que continuamente, o ahí en Costa de Marfil, las imágenes del terremoto que son totalmente conmovedoras, es imposible no conmocionarse cuando se ven esas imágenes. Entonces, bueno, pues sí quería, ya también tiempo atrás pensaba que era bueno que hiciéramos alguna reflexión sobre lo efímero de la vida para saber aprovechar estas circunstancias. Entonces, bueno, pues quizás vamos a meditar un poco en ello y también pues concluir con alguna apertura de corazón pensando en los que están ahora atravesando estos momentos tan difíciles, ¿vale? Entonces, veremos a ver cómo se deriva la meditación. Vamos a ver, ¿ok? Relajar la mente, que no haya tensión ni física ni mental. Si la hubiera o si hubiera adormecimiento o mucha distracción imaginamos que con la respiración lo soltamos. Vamos a ver. Y una reflexión inicial que nos ayuda a despertar y especialmente que nos ayuda a tomar conciencia del valor de esta vida humana Y saber rentabilizarla y aprovecharla es el abrirnos a la realidad de lo efímero que es esta vida Algo que todos intelectualmente sabemos pero que vivimos de espaldas Y dando la espalda a la evidencia y a la realidad de lo transitorio de esta vida Se desliza, se desvanece por nuestras manos, por nuestra vida sin realmente aprovecharla En cosas tan efímeras, tan triviales y que además no solamente sin sentido Sino además creando causas de sufrimiento Entonces para contrarrestar esa ignorancia Vamos a reflexionar sobre el hecho de que no vamos a estar aquí siempre El primer punto de esta reflexión es que definitivamente lo que vemos que sucede a otros La muerte va a llegar a nosotros Contémplalo de cara Es seguro Que llegará un momento en que el aliento no vuelva Y mi cuerpo será simplemente un cadáver No tenemos ninguna garantía de que esto no vaya a suceder en cualquier momento No importa que estemos sanos, llenos de energía De repente sucede algo Y se acaba la vida Exactamente igual que está sucediendo en estos momentos a tantos y tantos seres Y al igual que nosotros pensaban que esto sucedería Pero en un futuro muy lejano Desde este momento hasta cuando el aliento no vuelva Hay un número concreto Hay un número concreto de exhalaciones, de inspiraciones Hay un número concreto De minutos, de días, minutos, horas Y según acontece la vida Ese tiempo va disminuyendo Contémplalo Gracias por ver el video Si pensamos años atrás Nos parecía cinco o seis años por delante O la edad que tenemos ahora Nos parecía Mucho tiempo Pero en realidad Cuando miras Se ha pasado tan rápido Quizás teníamos planes para cuando llegáramos a esta edad Hacer tal o tal cosa Han pasado dos, tres, seis, diez años Más cerca ya de la muerte Diez años que se han ido Y contemplemos Cómo invertimos nuestro tiempo El que nos queda Y que disponemos ahora Cuando tengamos que partir Y es lo que va a permitir Una mente en paz Una mente serena Que podamos partir Sabiendo Que hemos aprovechado bien Todo lo que esta vida Nos ha proporcionado Piensa si a la luz De que tenemos que partir Tiene sentido Toda la energía que hemos puesto En acumular O en las discusiones O en tantas y tantas cosas triviales Por la reputación O qué rastro Y secuela Dejamos En esta vida Como dicen En las enseñanzas Eso que nos parece Eso que nos parece tan distante Una vida futura Basta Lo único que nos separa Es un aliento No vuelve No vuelve la respiración Y lo que queda En nosotros Es este cuerpo Nuestras cosas Igual que hoy En la actualidad Cuando alguien se va Nuestro nombre Va asociado Ese nombre va asociado A Ha fallecido Contempla Tu nombre Con esa coletilla Ha fallecido Se ha ido Y si realmente Pensamos El estar vivos Es casi Un milagro Hay tantas y tantas Circunstancias Que facilitan El que Este cuerpo Deje de funcionar Hay muchas causas Muchas condiciones Que en un momento Pueden Ocasionar El que esta vida Se acabe No se anuncia Necesariamente Con tiempo El que tengamos Que partir Exactamente igual En estos momentos Tantos Se han levantado Con la misma Con la misma Vitalidad Que nosotros O se fueron Ayer A la cama Con esa Energía Con esa Vitalidad Y hoy lloran Por su muerte La razón De tener en cuenta De reflexionar Sobre estos temas Es para Es para Saber Priorizar Los aspectos Importantes De la vida Si tuviéramos La seguridad Plena Si ahora Vas al médico Y te detectan Una enfermedad Terminal Seria Y te anuncian Que queda poco tiempo De tu vida Que cambiarías Donde pondrías La energía Cómo quieres partir ¿Cómo quieres partir? ¿Es el único Viaje Seguro Es lo único Certero Que nos va A acontecer ¿No es importante Acaso El prepararnos Para ese viaje Tan desconocido? Por último Y para Concluir Pensemos En los que están Ahora Sufriendo Las calamidades Del terremoto Ya sea Atrapados Heridos En esas condiciones Tan Tan dolorosas Incluso Los que han salido O los que han perdido A sus familiares Abramos Nuestro corazón Hacia ellos Que ojalá Pueda llegarles Toda la ayuda Necesaria Que ojalá Puedan tener Sus mentes Serenas Superar Estos Estos momentos Tan duros Tan difíciles Y que Ellos Y todos Los seres Podamos Vivir Con un buen Corazón Ayudándonos Unos a otros Sin Aumentar El sufrimiento Que ya Conlleva La vida Para eso Necesitamos Tener una mente Saludable Compasiva Y crecer En la sabiduría Entonces concluimos Dedicando Esta energía Positiva Que ya hemos podido Despertar Para el bienestar De todos Y cada uno De los seres Y especialmente Para los que ahora Están sufriendo Estas Estas situaciones Tan difíciles Que puedan recibir La ayuda Necesaria Ok Gracias Bueno No hay Mucho tiempo Para comentar Pero Bueno Espero que hayáis Podido seguir Un poco La meditación Es bueno Que seamos Conscientes De que tenemos Un tesoro Entre manos Que es esta vida Humana Y lo mucho Que podemos hacer No solo Por nuestra felicidad Que por supuesto Hay mucho Pero sobre todo Lo mucho Que podemos hacer Por los demás No hay que esperarnos A ser un Buda Porque si no Porque si no La cosa Llevaría Un tiempo Desde ya Podemos ayudar A los demás Con una buena actitud Con un buen corazón Y por supuesto Aprovechando cualquier Circunstancia Y con todos Los medios Que estén A nuestro alcance Para socorrer A cualquier nivel El sufrimiento De los seres Ok Entonces que eso Lo tengamos siempre Presente Y bueno Pues si os parece Lo dejamos aquí No